Samuel Portillo Valladares presenta La Antología de Sammy Hoy conversaremos acerca de uno de los ritmos más apasionantes No solamente del pentagrama musical caribeño, sino del mundo Nos referimos al bolero El bolero, una forma en cuanto a la musicalidad Que debe sus inicios allá en Santiago de Cuba Se tiene idea de que el primer bolero que salió fue Tristeza de José Pepe Sánchez Año 1873 De ahí adelante el bolero se fue desarrollando A través de los tríos, cuartetos y además conjuntos Pero lo más importante es que ese mismo bolero Se fue aprovechando de toda la musicalidad del Caribe Y llegó así de esta manera, llegó a México Muchos creen que el bolero es mexicano O sea, ha tenido su desarrollo en México Porque podemos decir que Compositores de la talla de Agustín Lara, de María Grieber Por nombrar dos De los que son mexicanos que han sido número uno en el bolero Pero el bolero es cubano Ese bolero, como hemos dicho Además fue haciendo sus formas danzarias Y de esa manera se organiza como tal Y debemos recordar al trío Matamoros Al hablar del trío Matamoros Estamos hablando de Miguel Matamoros Con Ciro y Cueto Y además de eso Los clubes se enaltecían con el bolero Ese bolero se fue de una vez también Aprovechando y progresando Que ya en la década de 1940 Nace una forma de bolero llamado feeling ¿Por qué feeling? Que es un anglicismo Proviene del inglés feeling De sentimiento Ese bolero es indudablemente Que es con piano y bajo prácticamente Ese bolero feeling Pero el bolero además se pudo permeabilizar ¿Con qué se pudo permeabilizar? Con otros ritmos Por ejemplo con el son Además con el cha 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 y el mambo De donde nace el bolero cha El bolero son Y el bolero mambo Y por ello pues el bolero fue Llevándose por todos los lados Y tanto es así que actualmente El bolero se mantiene como tal Por la calidad de sus intérpretes Así que de esta manera hemos hablado del bolero